hola hola que tal saludos a todo internet, saludos a todos ciberfanáticos hoy vamos a checar otro paquete que nos acaba de llegar pues al parecer es un es el tipo tripié con power bank, la verdad esperaba algo un poquito más grande este si me sorprendió, estaba muy chiquito el paquetito para ser de 10 milanperios si, se me hace muy pequeño entonces vamos a poner la prueba y a ver si realmente tiene esta capacidad estamos viendo citrando de donde se abre bueno pues aquí esta la cajita es una un poquito más de una cuarta aquí se ve es más de una cuarta 15, 20 centímetros más o menos la cajita es bien, muy bien bien estructurada y pues vamos a ver lo que tal tiene el este, si esta en chino de por si no lo mismo si esta en chino pues aquí esta la barrita si es pesadita si es pesadita así como la ven se ve se ve de buen material se ve muy sólido y pues imagino que aquí viene la barra de la batería de la batería aquí viene donde vas para la el tornillo como dicen estándar para las cámaras aunque aunque él también le mande pedí un algo que le pueda robar en caso que quiera traerlo de un modo también para la de la cámara de la cámara para que puedan hacer buenas tomas y pues bueno seguimos con lo que trae el tripié también el tornillo no me acuerdo pero no se me parece con esta y pues bueno se posea como extensión el nuevo tripié y pues ahí está es de la marca ULANCEP últimamente ha tenido mucho apogeo a esta marca y con buena apuntación esperamos que verdaderamente sean los 10.000 milanteros que aquí consume la cámara y pues bueno es un tripié tipo power bank es excelente ya no necesitamos traer el power bank por separado y bueno en cajita se veía más pequeño pero ya si es que más grande hubiera estado muy grande ok pues bueno tenemos también el cable el cable de corriente que va a conectar con el cargador que ya últimamente los cargadores ya no vienen con los equipos esos ya se compran pues separados y los que se tenían pues se conservan para tener que seguir alimentando estos estos cachanos trae accesorios para alimentar si con ustedes aquí al aparato puede ser un celular o una cámara o una biocamara o una GoPro y para cargarse pues aquí está el cargador también un tipo C entonces nada más se necesita esta para cargarla el mismo cargarlo con el tipo C y este cargador y este para cargar este al tipo C del aparato que se va a conectar últimamente todos los aparatos ya tienen condición estandar tipo C entonces este es adecuado para para todo eso y pues bueno esta es la la resina de este de pie viene de buen tamaño buena altura y versátil para conectarse igual se puede poner una lámpara acá arriba y aumentar por un buen rato una carga de este propio PowerBand luego haremos unas pruebas en los videos posteriores para que vean la calidad y las prestaciones que tenga esta fecha rastremos haya servido de algo el desempaquetado el PowerBand de 10.000 mAh antes del momento muy muy agujer y más 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 Gracias por ver el video.